Una baja existe en el equipo del pueblo. Por haber visto la tarjeta roja en la primera fecha, Diego Blanco se perderá este partido. ¿Quién está en la cabeza, Marcelo, como reemplazo del jugador expulsado? Sí, vamos a ver, pero están Ortiz, Guayuata, que puede ahí jugar también. Ahí decidiremos mañana a ver quién está mejor. Aurora cerró contrataciones con la llegada del defensor brasilero, ex-visterman, Yuselio Domicete. Lo que me preocupa es la más acondición física, porque los CTI creen que la semana ya está lista, ya estamos arreglando alguna cosa con Malta. Tras haber logrado un empate en Yacuiba en la primera fecha del fútbol profesional boliviano, Real Potosí está en Cochabamba, donde aguarda el día del partido con Aurora. Trataremos de jugar tranquilo y bueno, trataremos de no equivocarnos y trataremos de ganar este partido que va a ser importante para nosotros. Eder Jordán continuará cuidando el arco del cuadro lila. Henry Lapsic todavía debe cumplir con dos partidos más de suspensión por la expulsión que sufrió el pasado campeonato, precisamente con Aurora. Creo que hay que corregir algunas cosas y Dios mediante después se puede dar un resultado positivo para nosotros, que es lo que venimos a buscar.